Les voy a asegurar que no son ustedes los únicos que han sentido un déjà vu con algunas películas, es decir, sentir que ya la habían visto exactamente la misma película la semana pasada. Y es que da la coincidencia de que a veces el mismo año se estrenan cintas con una temática muy parecida. Así que en este episodio vamos a hablar de 10 de estas películas que fueron estrenadas el mismo año y que realmente se parecen mucho. Esta situación puede significar un desastre para el equipo de producción, así que vamos a empezar hablando de dos películas que involucran desastres naturales. En el año de 1998 tenemos a Armagedón e Impacto Profundo. Ambas películas nos van a presentar una situación en la cual la Tierra está en peligro, en peligro de ser impactada por una roca, por eso la raza humana tendrá que ingeniarse una solución para detener obviamente la destrucción de toda la humanidad. Pero claro, después de que el cantante del grupo Aerosmith prestara la canción y a su hija para la película de Armagedón, pues realmente fue la que más se quedó grabada en la mente de muchas personas. Hablando de rescate, es una historia que necesita a un héroe que defienda al presidente de la nación, Olympus Has Fallen y White House Down. Ambas involucran esta situación en donde la vida del presidente está en riesgo, la Casa Blanca ha sido atacada y por ello el héroe, ya sea Channing Tatum o Gerard Butler, en el caso de Olympus Has Fallen, van a tener que recurrir a su fuerza para salvar la situación. Ahora tenemos un caso tan similar en la historia que incluso el actor Seth Rogen cambió el título de su película para que no fuera demasiado parecido al otro. Estamos hablando de This is the End y The World's End. Ambas van a presentar una situación apocalíptica, pero con un toque de comedia bastante ridículo, podríamos decir, con tonos muy exagerados, situaciones muy inverosímiles, pero que realmente para muchas personas terminaron siendo muy divertidas. Para las siguientes cintas del 2011, la verdad es que la traducción al español sí fue demasiado similar. Amigos con derechos y amigos con beneficios. Y sí, básicamente nos van a contar exactamente la misma historia en donde un chico y una chica no quieren tener una relación amorosa profunda, sino solamente quieren pasársela bien teniendo relaciones sexuales sin ningún compromiso. Por un lado tenemos a la pareja de Natalie Portman y Ashton Kutcher y del otro a Mila Kunis y Justin Timberlake. Y después a Natalie Portman y Mila Kunis en Blackpun, pero esa es otra película. Uno podría pensar que mientras más extraña sea la premisa, va a ser más difícil que alguien haya pensado lo mismo. Pero, ¿qué tal con Babe y Gordy? Sí, Gordy. Aquí la semejanza es, por supuesto, un puerco que habla, pero en la película de Babe la verdad es que es una historia muy tierna de este puerquito que empieza a tener relación con los distintos animales de la granja. Mientras que Gordy me recuerda a ese pasaje de la Biblia en donde Jesús saca a los demonios de un hombre y los mete en un cerdo, porque este cerdo Gordy está haciendo cosas muy extrañas. Y si no han visto la película de Gordy, vean el trailer. Y... ¿qué? 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 En el año 2000, el director de Misión Imposible decidió ponerle casi el mismo nombre a su nueva película, Misión a Marte y su dupla Planeta Rojo. Personalmente me gustó más Planeta Rojo, pero solo porque estaba obsesionada con Matrix, por lo tanto con la actriz Carrie Ann Moss. Pero estas dos películas que abordan, obviamente, una misión a Marte, en donde se van a encontrar con distintos problemas al estar en este lugar fuera del planeta Tierra. Y la verdad es que ninguna de las dos películas recibió muy buena crítica en el año 2000. Y hablando de la actriz Carrie Ann Moss, quien también aparece en la película de Memento, dirigida por Christopher Nolan, la verdad es que de este director, antes de la trilogía de Batman, muchas personas desconocían que había dirigido The Prestige, película que se estrenó en el mismo año que The Illusionist. Ambas eran películas de época que redactaban la historia de magos, pero el director Christopher Nolan se enfocaba más en el ego y la idea de sobresalir entre los demás, mientras que El Illusionista era una historia de amor mucho más romántica, dramática, y que verdaderamente en ese año creo que le fue mucho mejor. Sin embargo, si no han visto la cinta de Christopher Nolan, veanla. Antes de que comenzara la invasión de los reality shows, hubo dos películas que abordaban la vida de un hombre transmitida por la televisión. Con solo algunos meses de diferencia, tenemos a The Truman Show y Ed TV. Por un lado tenemos una historia muy dramática, muy existencialista y filosófica, protagonizada por Jim Carrey. Por otro lado, también tenemos retratada la ambición de los productores televisivos de tener el control sobre la vida de una persona, sin embargo, con un toque mucho más cómico, protagonizada por Matthew McConaughey. Tomando como base la clásica historia de los hermanos Grimm de Blancanieves, tenemos la película de Snow White and the Huntsman y Mirror Mirror. Algo muy curioso es que ambas películas que retrataban la historia de esta princesa es que fueron nominadas a la categoría de Mejor Vestuario en los premios Oscar. Los famosos estudios Pixar decidieron lanzar como su segundo largometraje animado Bichos. Sin embargo, DreamWorks también había puesto sus ojos en estas pequeñas criaturas lanzando hormiguitas. Personalmente me sentí algo incomprendida porque a mí me gustó más hormiguitas que Bichos me parecía una historia mucho más fuerte, más profunda. Sí, ya sé que era una niña, pero la verdad es que sí me movió muchas cosas en la cabeza y me encantó hormiguitas. Era muy impactante mientras que Bichos... Bueno, se robó toda la historia de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, pero también es una muy buena película. Y eso fue esto que quería compartirles hoy en Cine Premier en corto. Si ustedes conocen una película que se parece muchísimo a otra, díganme cuál es y déjenla aquí abajo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal de Cine Premier y visitar la página oficial. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Gaby Mesa Conzeta. ¡Adiós!